En las últimas horas se ha conocido desde el Ministerio de Salud la consideración del uso del tapabocas, pensando de nuevo en la medida como obligatoria en algunas circunstancias en Colombia, lo anterior a raíz del aumento de los casos positivos de COVID-19 al que se le suma el segundo pico de enfermedades respiratorias del año. Carolina Corcho, ministra de Minas, se refirió al uso del tapabocas de forma obligatoria en espacios cerrados como medios de transporte, instituciones prestadoras de servicios de salud IPS y hogares geriátricos, lugares en donde ya era indispensable. A esto se le suma que recomiendan a las personas que no estén vacunadas, que tengan alguna sintomatología respiratoria y con morbilidades, usar tapabocas quirúrgico permanentemente. De la misma manera, se le aconseja a la ciudadanía mantener los cuidados y evitar aglomeraciones y reuniones, especialmente en temporada decembrina. El Ministerio de Salud aclaró que aunque se evalúa la obligatoriedad en otros espacios, es una propuesta que se está analizando y por el momento no es una decisión tomada. Otras recomendaciones serán emitidas a través de una resolución que prepara el Ministerio de Salud para las entidades territoriales y los actores del sistema de salud, explicó la funcionaria, quien además resaltó que las decisiones obedecen también a la preocupación por el incremento en la temporada de lluvias que atraviesa Colombia. Gracias. 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 Gracias.